John Berry, al igual que Rafael Caminero, tiene la responsabilidad a continuación en el alma y la voz del pueblo con Los Traabucasos. Poncha Palo. Pégate y gana con el pachá, presenta a John Berry en Los Traabucasos. Los Traabucasos. Los Traabucasos. Comentarios, actualidad, su pronunciamiento, su estilo único. John Berry en Los Traabucasos. Traabucasos. Los Traabucasos de John Berry en Pégate y gana con el pachá. Los Traabucasos tienen presencia en el seibo, hay un texto seguro, John Berry. Apartamento Estudio Don King, contacto con Capel ahora mismo para que tenga su estudio. Caminero, mi compadre, buenas tardes. Está picando. No, eso fue un favor que yo hice. No, no está picando. Capel no da ni la hora. Capel, ¿cómo se llama el apartamento? Aparte Estudio Don King en el seibo. Contacto, pecho para los maestros. Quiero agradecer a Jim Segura que ya está aquí en los estudios de Color Visión, para la cual pido un fuerte aplauso a esa estrella de las Grandes Ligas. Aplauso fuerte, 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 fuerte. Jim, Jim Segura en vivo. Estrella de los marineros de Seattle, reconocido como estrella por siempre. Pero una estrella, humilde, caballeroso, don de gente, no se le han subido los tumos a la cabeza como muchos peloteros. Que vienen aquí de que tirar unos tiros para arriba en los parques, echarle vaina a la muchachita en el barrio. Ese no. Porque ese decente, respetuoso, bueno y insegura. Estrella, estrella, mi hermano. Ya, 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 ya. Nos poníamos la misma ropa, comíamos en el mismo plato, nos bañábamos juntos. Ey, 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 ¿cómo que nos bañábamos juntos? Chocábamos cabecita. Ey, mi hermano Jim, humilde, vino aquí a la 1 y 30 sentadito esperando su turno. No como muchos de estos peloteros que se vuelven locos por unos milloncitos. Ese es bueno Jim. Un aplauso fuerte para Jim Segura, aplauso fuerte. Adelante. Bueno. Este hombre de industria y comercio. Quiero dedicar los trabucazos. De industria y comercio que está ahí. ¿Quién es ese? Al exdirector de la Policía Nacional, Polanco Gómez. Mi cariño, mi respeto para usted y su familia. Sabe que lo estimo bastante. Desde aquí el abrazo, el respeto, la admiración. Para mí, si no el mejor director de la Jefatura de la Policía Nacional, Renzo. Polanco Gómez, brillante. Una estrella. Excelente. Un técnico quien estuvo en Baní, en la Dirección Nacional de Control de Drogas, en robo. Una estrella, un técnico de la Policía. Aplauso fuerte para Polanco Gómez. Mira, quiero también saludar. Me sentí muy a gusto ver en la mañana de hoy a Terremotillo. Le vimos crecer a este niño, hijo de Emilio Ángeles. Y de verdad que nos sentimos contentos de ver a este joven. Todo un artista. Todo un artista Terremotillo. Mi cariño. Este señor de Industria y Comercio, un hombre que hay un expediente en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Gustavo, que nadie conoce. Este señor fue expulsado por los regidores. Nadie sabe. Ese señor, ¿quién es él? No sé para mí que es chino con japonés. No, te conozco, pero creo que en enero el presidente de la República va a inventar muchas de las cosas que no van bien en su gobierno. Y este es uno de los que va para su casa a descansar, que lo merece. ¿Tú quieres saber quién es ese señor? Pregúntale a Juan Temito Clementaz. ¿Quién ha sido la persona que lo recomendó para mantener su estructura política dentro del PLD? Porque esas son de las cosas que aquí se dan en el país, que las personas, los políticos, no se sacian de estar dentro de las arcas del Estado, en la nómina. Juan Temito Clementaz, miembro del Comité Político del PLD, ¿quién es esa estructura ahí? Porque eso fue el acuerdo que llegó cuando estaba preso, que dijo, si me hacen hablar, muchos van a caer. Así es. Miren, yo quiero, no soy dado a felicitar a los funcionarios porque le pagan para ejercer. ¿Usted picó ahí? ¿A quién picó ahora? Eso es chantaje. Está picando. Usted no trae nada aquí, hermano. Ya yo llevo un millón, quinientos mil dólares, comprando hasta el pasaje y dándole. A los pobres, ayudando con recetas. Traiga algo, señor John Barry. Sí, yo voy a hacer una apuesta contigo de cien mil pesos en este momento. ¿Quiénes visitan? ¿El dúo dinámico que eres tú y Emilio o el señor Rafael Caminero y yo las instituciones? Un ministro que diga que yo he pasado por su despacho. Le voy a dar cien mil pesos por cada uno que llame aquí. Ahora, y para allá. No apuesto, para allá. Mira, yo quiero tocar un tema. Y atención al colegio de abogados. Yo desahogo en un comunicador. Quiero decir algo. Atención al colegio. Voy a tocar un tema. Tengo una pregunta. ¿Qué vaina esta es? Atención al colegio. Oye, oye. Aquí hubo una que dijo una vez que quiero hacer una pregunta muy importante. Señores, si estudiamos y nos formamos. No, yo tengo que dejar esta vaina. Yo no hago esto. Los abogados dominicanos hoy en este momento están celebrando un compromiso social. Estamos con usted abogado. No, no. Yo soy abogado, pero no voy a votar. Y no voy a votar porque en el colegio de abogados yo creo que se ha mancillado el nombre y el ejercicio de nosotros los que nos graduamos en las universidades. Y que estudiamos para pertenecer a una institución. Y los políticos se la han robado. Pero es que aquí todo es política. El PLD, el PLD y el PRM se están diputando ahora mismo el control de quién dirige ese colegio. Ahora bien, yo quiero ver si cuando gane uno de los candidatos que están compitiendo, no. Ya se ha dicho que Leonel Fernández ayer desmintió una comunicación que se había dicho que él estaba apoyando a Zurún y él dice que no. Anoche, Reynaldo Párez Pérez salió a caminar el país, mandó a caminar el país a través de lo que él había hecho. Porque los dirigentes del PLD, sobre todo los abogados, están diciendo que no en un rechazo a Reynaldo Párez Pérez. Mire, déjeme decirle algo. Hay un lío en el PLD de que Franklin Almeida, que hay un marco de que para la reelección, y está acusando a José Ramón Peralta, Franklin Almeida. Bueno, mire, yo le voy a decir algo. Yo dije que por primera vez en la historia republicana y del mundo, un presidente podría mover la constitución dos veces de un país y ganar las elecciones. Ahora bien, Danilo Medina no tiene competencia dentro del partido de la liberación dominicana. Leónel Fernández, mi amigo, no está en su mejor momento. ¿Cómo? Y no creo que el doctor Leónel Fernández vaya a un matadero. Porque me parece escuchar la palabra de Danilo, pasada a la de Leónel, me venció el Estado. Habría que esperar. No así, yo creo. Los leonelistas aseguran que los leonelistas aseguran que los leonelistas son insaciables, porque los leonelistas duraron 12 años, pero apenas Danilo tiene 8. Duraron 12 años pateando a los leonelistas. Ahora los leonelistas quieren igualito que los leonelistas, 12 y 12. No, 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 mira lo que pasa, voy a explicarle. El presidente Danilo Medina no se gobierna. Es un pueblo humilde. Yo no hablo por los ricos. Yo no quiero saber de rico. Que no ayuden a los pobres. Ahora bien, yo estoy convencido de que el partido... No, 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 tiene que callarse la boca porque yo estoy hablando. No, 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 pero espérese. Es una emoción que lo está diciendo. Es emocionando. No, no, no. Oye, honbao no va. No, no, espérese. Tú te descalificas. ¿Qué problema este? Yo que tenía hasta los dientes picados y que me los arreglé y me los pusieron blancos. Ahora sí fue verdad. Miren esto. Me decían dientes picados y le cuela, Jim. Y eso que me decían dientes picados, ahora tengo que mandarle de 100 y 200 dólares. Miren, bachá. Escúchame, compadre. Tengo sangre, espéame. Ahora tengo blanquito, lo tenía amarillo antes. ¿Qué van a ganar? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce a Baitoa? Yo sé, Baitoa en Santiago. No, Santiago no. Baitoa así. No, 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 en el sur. En el sur hay un... Yo recorro el país entero. Yo no tengo que ser la ambicol de Danilo ni de nadie. Pero Danilo no ha hecho que nada. Porque el único que tiene dinero en este programa soy yo. Efectivo y en bienes. Yo. Yo necesito gobierno para vivir. Pero ese no es un argumento político. No, no, no. Usted puede hablar por dinero y usted, yo no. Usted lo está chavacanizando con eso. Vamos a hacerlo seriamente. Señores. Vamos a hacer un análisis político. Señores, el país. Hipólito le preguntaron ayer. Hipólito, ¿cuál es su candidato? Y dijo, yo estoy en QAP. En el colegio de abogados. En el colegio de abogados. Señores, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una división. Es cierto. El doctor Leonel Fernández está picado y medio. Por es que el doctor no le llega a Leonel Fernández a los pobres. Su equipo comió durante 12 años. Don Barry. 12 largos años. Pero hay que dar tanta vuelta. ¿La relación va o no va? Yo no sé. La relación va. Yo no soy diputado. Está montado. ¿La relación va o no va? ¿Eh? Va. ¿Eh? Va. ¿Usted vota? No. ¿Qué edad usted tiene? 15. No, usted no vota. Ahí la población. Pero yo estoy hablando. Ahora, Jim, lo que es un programa popular. Chequéame. ¿Usted sabe quién es el ministro de... ¿Cómo se llama la vaina esa? ¿De industria y comercio? No. ¿Cómo se llama él? Lo sé. Pero lo que ve... Los programas de paneles que lo ven dos diputados y un regidor están desubicados. ¿Usted sabe quién es el alcalde de Santo Domingo Este? No. ¿Eh? No. ¿Usted sabe quién es el alcalde de Santo Domingo Norte? Tampoco. ¿Usted sabe quién es el alcalde de Santiago? No. Eso está bien. Pachá. ¿Quién? Mira la conciencia de este pueblo. Mira la conciencia de este pueblo. ¿Cómo que está? La juventud. Mira la juventud. Ahora. Chequéame ahora. ¿Usted sabe quién es el alfa? No. No. ¿Usted está relajando ya? Sí. ¿Cómo se la para? Sí. ¿El mayor? También. Esa es la juventud. Los políticos están desubicados en este país. Tú hablaste, Pachá, perdón. Barack Obama le dijo a su reelección, a su equipo, a ella insegura, que estaba en un 42%, que había problemas con la reelección. Ustedes me tienen harto llevándome a programas de David Lerman. Llévenme a programas populares NBC Today, Good Money America. Y se metió en un 87%. Pachá. ¿Usted es culpable de eso también? Sí. Sí, pero un segundo. No, espérate. Pachá también es culpable de que esos jóvenes no sepan quiénes son los políticos. ¿Usted sabe quién es el ador de la capital? No, no, espérate, espérate. Y le da el otro caso, 30 segundos. Perdón, perdón. Le da 30 segundos. Y el Martín Urbano. Espérate, un momentico. Ey, un momentico, ey, un momentico. Mira, muchachos, un momentico, te dije. Mira, ¿tú sabes quién es el alcalde de Santiago? Dígale quién es el alcalde de Santiago. Abel Martínez. Abel Martínez. ¿Tú sabes quién es el alcalde de Santo Domingo Este? Sí, sí. Un cañero que estafó a todos los niños. Te mando a decir algo, te mando a decir algo, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Ustedes hablaron de reelección. Hay un vino y hay whisky. El whisky es Johnny Walker, reserva 12 años. Danilo es reserva 12 años. Roberto Rosario, me vas a tener de frente ante el país y Estados Unidos. 40 millones de dólares con unos malditos escáneres que nos engañaron a todos. Y demándame para vernos tú y yo en la corte, en los tribunales, para que tú le demuestres al país que hicieron con los 40 millones y ahora no lo quieren meter. 17 mil para todos los meses. Un pueblo lleno de hambre y de miseria. Pero no todo está. Pero no habla, cobarde. No, pero ¿y qué es esto? No, no, no. ¿Y qué es esto? Mira, yo no voy a hablar de eso. Ay. No, no, eso es un respeto. Al hombre de la OISOE, al señor Pagán. ¿Qué trabajo está realizando este hombre en la oficina de supervisora de obra, de ingeniero de obra del Estado? Ay, sí, ay, sí. Señor Pagán, felicidades por su integridad. Saneó esa institución. Señor Pagán, hombre como usted que necesita la República Dominicana. Este martes, este martes vamos a hacer un programa especial. Desde el AISOE. Ya lo sabe todo el pueblo. Bajo la lupa. Bajo la lupa. Con John Berry. Y Rafael Caminero. Bien, todo de pie. Ocho de la mañana. Vámonos. Vámonos. Permíteme decirle al país. Vámonos. Le pido públicamente perdón a Trifolio. Ay, sí, sí, sí. Públicamente, Trifolio. Trifolio, te amo. Ay, sí. Escúzame. Perdón. Te escribí esta mañana. Yo lo amo. Lo que pasó ayer. No fue premeditado. Cómo no.